Ya estamos de regreso amigos, aquí súper listos para bajar de peso porque está con nosotros Manuel Urbina, es nutriólogo, bienvenido con un tema bien interesante. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Ay no, gracias a ti por venir, las estrategias para una disminución de porcentaje de grasa adecuado, tan 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 tan, se puede bajar de peso y aún así no perder grasa, esta sería la primer pregunta. Sí, fíjate, esa es una pregunta muy importante, no es posible bajar tantos kilos de grasa en tan poco tiempo, se pierden otros compuestos como lo que es agua y lo que es masa muscular, lo que se puede llevar a cabo por una deshidratación y también por una alimentación pues no tan bien adecuada, pues una persona puede bajar hasta 3 kilos en una semana y no forzosamente eso es grasa. Si el consumo de nutrientes no es el adecuado y el ejercicio no se está desarrollando de una forma correcta, bueno, así es. Esa pregunta lo que yo entiendo es que por ejemplo, puede una persona estar consumiendo cierta cantidad de calorías, pero no está consumiendo una cierta cantidad o una adecuada cantidad de proteína. Supongamos que una persona empieza nada más a correr, 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 correr y no come los nutrientes adecuados, puede que sí baje de peso, sin embargo, como lo comentábamos en la pregunta anterior, puede ser que también esté perdiendo agua y masa muscular. ¿Cuántos kilos se recomienda bajar por semana? Fíjate que eso es muy importante y es parte de la educación también que se le debe dar a la población en general, lo recomendable es bajar de 500 gramos a un kilo por semana. ¿Existen alimentos que por sí solos te ayudan a bajar de peso? Fíjate que ese es un tema muy importante, en realidad no existe ningún alimento que por sí solo vaya a hacer que bajemos de peso, lo que va a hacer que bajemos de peso es que nosotros estemos consumiendo menos energía de la que gastamos a lo largo de todo el día, si nosotros consumimos más calorías de las que gastamos, así nos comamos la toronja o lo que sea, los miles de remedios que buscamos en internet, aún así no va a haber una pérdida de grasa. Este es muy importante porque es verdad que si no desayuno, ¿aumento de peso? En realidad esto no es cierto, una persona puede estar consumiendo su primer alimento hasta las 12, 1, 2 de la tarde, obviamente para esto se requiere ir con un profesionista que te dé un plan de alimentación totalmente adecuado, no yo por sí solo voy a empezar a brincarme esa comida y comer lo que Dios me dé entender. Lastimas tu estómago, ¿no? Exactamente, puedes tener algunos perjuicios. Perjuicios. Repercusiones. Como gastritis, problemas gastrointestinales y cosas por el estilo. Mira qué interesante. Sí, es muy interesante. Pues ya se nos acabó el tiempo y tenemos que ir a corte comercial, pero de verdad, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por contestar todas nuestras preguntas tan lindas, gracias y por un experto. Gracias.